En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra meditación anterior, hemos visto la estrecha relación que hay entre las obras y las palabras. Una relación que nos presenta la constitución de Iberbum como el camino por el que Dios mismo ha querido revelarse. También, en el texto programático del capítulo cuarto de San Lucas, aparece la obra del Mesías, o la vida del Mesías, en términos de obras y palabras. Y luego, en la vida de la Iglesia, nos damos cuenta de que se da la misma situación. La Iglesia tiene obras y la Iglesia tiene palabras. Las obras de la Iglesia, es decir, los hechos, son cuáles. En primer lugar, el testimonio de vida de laicos, religiosos, sacerdotes. Ese es lo primero. Va por delante el testimonio, lo que nosotros somos y la manera como vivimos. En segundo lugar, pertenece a la esfera de los hechos, de las obras, de la presencia visible de la Iglesia, todo lo que tiene que ver con la sagrada liturgia, la oración y el culto. Los despliegues de presencia pública que da la Iglesia católica, por lo menos en nuestro continente, no tienen paralelo con ninguna otra institución. Pensemos lo que significan las fiestas patronales, la religiosidad popular, lo que significa el Señor de los milagros, las peregrinaciones a los santuarios, las iglesias mismas, la arquitectura, todo eso habla de una presencia. Presencia que no hay que despreciar, porque en momentos de persecución, a veces es esa presencia, la propia del arte religioso, la propia del culto, la que ha resultado más difícil de erradicar por parte de los enemigos de la fe. Así, por ejemplo, en el mundo soviético, en lo que fue la Unión Soviética, los comunistas no tuvieron problema en eliminar la educación religiosa, en hacer desaparecer, por vía de tortura y campos de concentración, a centenares o miles de religiosos. El número de los mártires del comunismo soviético quizás no se llegue a saber nunca. Todo eso lo pudieron hacer, pero con las iglesias, con muchas iglesias, no se atrevieron a meterse. Era demasiado bello, demasiado grande. Así que, esa también es presencia, la que tiene que ver con el arte, la liturgia, el culto. De las gratas sorpresas que he tenido en esta querida diócesis de Chiclayo, es ver el aprecio que se tiene por un culto hermoso, digno, bien celebrado. Eso hay que cuidarlo siempre, porque es una poderosa presencia, que en sí misma evangeliza. Entonces, llevamos dos hechos o dos obras. Primero, lo más importante, el testimonio de vida. Segundo, arte, liturgia, oración, culto. Eso es presencia. Tercero, la iglesia hace presencia, a través de obras de misericordia, su atención a los desvalidos, a los descartados, a los marginados, a aquellos que el Papa Francisco llama periferias. En muchísimos lugares, antes de que llegue el Estado, y antes de que lleguen las fuerzas del mercado, están las misioneras y los misioneros. Y pongo en primer lugar a las mujeres, porque ustedes y yo sabemos, que muchas veces son ellas la gran avanzada de la iglesia. Entonces, los servicios de misericordia. Resumen, ¿cómo se hace presente la iglesia a través de obras y hechos? Testimonio de vida, arte, liturgia, culto, es lo segundo. Y tercero, a través de obras de misericordia. Pero nos hemos dado cuenta de que esas obras no son suficientes. ¿Por qué eso que llamamos Nuevo Orden Mundial, quiere domesticar, amordazar, asfixiar la palabra de la iglesia? Entonces, el testimonio de vida queda silenciado por vía de omisión. No se habla de eso. ¿Cuánto heroísmo hay en las vidas de tantos sacerdotes? Muy rara vez salen a los medios de comunicación. Un sacerdote tuvo un escándalo. Ahí está presente. Entonces, son tres formas de presencia que hemos dicho. Tres formas que son testimonio, arte y liturgia, obras de misericordia. ¿Cómo se quieren silenciar esas tres con respecto al testimonio? Convirtiendo al sacerdote en un personaje exótico, sospechoso, del que poco se habla y cuando se habla, se habla mal. Convirtiendo a la religiosa o a las religiosas en seres sospechosos. Durante el tiempo de mi doctorado viví seis años en la República de Irlanda. Mi sede era la capital, Dublín. Durante esos años, tres y no fueron cuatro veces, pasaban por la televisión estatal una película llamada Las Magdalene Sisters. Las hermanas de María Magdalena, las religiosas de María Magdalena. ¿Y de qué trata esa película? De las enfermedades patológicas y los comportamientos aberrantes de unas religiosas que hubo en Irlanda. Las Magdalene Sisters. Que eran abusivas en el trato a las niñas pobres de la Irlanda de aquella época. No en términos de abuso sexual, pero sí en términos de abuso físico, de abuso verbal, de humillación. En los años que yo estuve ahí, tres y no fueron cuatro veces, pasaban ese especial, ese documental, por la televisión estatal. Que todo el mundo vea eso. Y los heroísmos de tantas religiosas, y la vida humilde, alegre, fraterna, servicial de tantas mujeres. Cállese, eso no se habla. Solo presentar los escándalos. De esa manera, esa faceta, esa fase, ese aspecto de las obras de la Iglesia, queda amordazado. Con respecto al culto, encerrar al culto en los templos, tienen que desaparecer los signos religiosos de la esfera pública. Esa es la gran consigna de la sociedad, supuestamente pluralista en la que estamos. Cualquier presencia religiosa se mira como una ofensa. No puede haber crucifijos en las escuelas públicas de España, porque el crucifijo ofende a los musulmanes. No importa que el 98% sean católicos. Cualquier pretexto es bueno con tal de quitar la presencia pública. En España, continuamente, está esa guerra contra los signos religiosos. Hay un lugar que se llama el Valle de los Caídos, con una cruz inmensa, donde se encuentran los restos del general Franco, un personaje detestado por gran parte de los españoles. Pues bien, la guerra contra ese lugar, contra el Valle de los Caídos, a quitar la cruz, como sea. En la ciudad de Murcia, hay una imagen inmensa del Sagrado Corazón, a quitarla, eliminar lo religioso de la esfera pública, meter la liturgia en las catacumbas, encerrarnos en la privacidad, de modo que la fe sea un acontecimiento completamente privado y aislado, como una especie de hobby que no debe tener consecuencias en la vida social. La tercera forma de presencia es lo que hemos dicho de las obras de misericordia, y según explicábamos en nuestra charla anterior, ya sabemos cuál es la técnica en ese caso. Sigue, sigue trabajando barato, iglesia, pero cállate, cállate, tú limítate a trabajar barato, a aliviar al Estado, pero ya sabes que cualquier intento de salirte del riel que te hemos puesto, te quitamos tu bolsita, tu bolsita de plata, te la quitamos. Bueno, es suficiente ilustración sobre ese tema. Esto es bueno conocerlo, esto es bueno saberlo, porque son las tendencias sociales en las que está inmerso nuestro ministerio. Es bueno conocerlo porque todos, pero especialmente los más jóvenes entre ustedes, van a tener que enfrentar esto cada vez más. Y la conclusión que sacamos de todo ello, ¿cuál es? La conclusión es que estamos en una coyuntura en la que es necesario tomar nueva conciencia del papel profético de nuestro ministerio sacerdotal. Hay un papel profético, y tenemos que aprender a leer estos signos de los tiempos, y tenemos que aprender a expresarnos, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a denunciar, y sobre todo, aprender a guiar a otros, para que también ellos hagan presencia con su palabra, con su denuncia. Con esa conclusión, vayamos a las páginas de la Sagrada Escritura. Dejemos ese panorama actual, que lo hemos presentado fundamentalmente como una motivación para que se vea la importancia, la importancia de nuestro tema de retiro este año. Bueno, dejemos eso y pasemos, pasemos a la Sagrada Escritura. Acerquémonos al Maestro, acerquémonos al que es razón de ser de nuestra vida consagrada a través del sacerdocio. Acerquémonos a Jesucristo. Acerquémonos con humildad y con atención a Cristo, y preguntémonos cómo predica Él. Es interesante cómo el Evangelio de Lucas, según el pasaje que ya he citado varias veces, nos presenta a los comienzos del ministerio de Cristo, aquel texto de Isaías que Jesús lee, y del que dice, esta palabra se cumple ahora ante ustedes. El Evangelio de Marcos dice algo parecido en el capítulo primero. Primero, empezó Cristo a anunciar, convertíos y creed la buena noticia, el reino de Dios está cerca. Estas son las primeras palabras del ministerio público de Cristo, de acuerdo con el Evangelio según San Marcos. Entonces, aprendamos, aprendamos, acerquémonos como discípulos a nuestro Maestro Jesucristo, y aprendamos de Él. La pregunta es, ¿cómo predica Él? Lo que nos vamos a preguntar con respecto a Cristo es, ¿el cómo y el qué? ¿Podemos aprender algo del cómo de Cristo? ¿Cómo predica Él? ¿Cómo enseña? Y en segundo lugar, ¿qué predica? ¿Cuál es el contenido de su ministerio? Entonces, vamos con el cómo. Y el tema del cómo predica Cristo, lo vamos a abordar en dos fases. Una primera, en esta predicación, y una segunda, a través de otra reflexión. La primera, la de ahora, es sobre las parábolas de Cristo, y la segunda, sobre otros aspectos de la predicación del Señor. Bueno, en esta ocasión, pues, en este momento, vamos a hablar específicamente sobre eso. ¿Qué podemos aprender de las parábolas de Cristo? ¿Por qué le damos esta relevancia a las parábolas? Porque es evidente que ocupan un lugar central. Los evangelios sinópticos coinciden en hablarnos sobre ese aspecto del ministerio profético de Cristo. Él habla en parábolas. ¿Por qué? Metodológicamente, ¿qué propósito tiene ese recurso? Y en segundo lugar, ¿qué tanto de eso podemos aplicar nosotros? Bueno, para abordar ese tema, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es propiamente una parábola? Uno diría, una parábola es como una imagen, como una narración, es un relato, es un recurso pedagógico. Hay muchos modos de describir lo que son las parábolas. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que realiza Cristo cuando habla en parábolas? Y luego nos vamos a preguntar, ¿por qué? Y luego nos vamos a preguntar, si eso vale también para nosotros. Sobre las parábolas de Cristo hay varias teorías. Hay algunos que dicen que las parábolas eran fundamentalmente un recurso para la memoria. Cuando nosotros escuchamos, nosotros los seres humanos, escuchamos información, recibimos información, es difícil, es realmente difícil recordarla si se nos presentan únicamente datos aislados. La memoria humana, el cerebro humano, está diseñado para captar narraciones, historias. Porque nuestra vida misma es eso, es narración. Nuestra vida es relato. Entonces, la memoria humana está especialmente adaptada para los relatos, las narraciones. Los esquemas, las ideas sueltas, los datos aislados, son muy difíciles de recordar. Se estima que un adulto promedio puede recordar con alguna facilidad durante unos minutos hasta unas seis cifras, que es más o menos lo que tienen los números de teléfono. Un poquito más, un poquito menos. Unas seis cifras. Pero es muy difícil, si a uno le empiezan a dar números, salvo personas que tienen un gran entrenamiento, si a uno le empiezan a dar números o nombres o datos o símbolos químicos, es muy difícil recordar eso. La memoria humana está hecha para enganchar unas cosas con otras y verlas en una secuencia. Usted notará que si intenta recordar, por ejemplo, lo que oyó en el retiro espiritual del año pasado, quizás muchas cosas ya se le han olvidado. Pero es posible que algunas de las historias, de las anécdotas que haya contado el respectivo predicador, usted las pueda recordar muy bien. Es decir, los relatos, las narraciones tienen un valor pedagógico y un valor mnemotécnico. Ese valor mnemotécnico, es decir, de memoria, no hay que despreciarlo. Porque quiere decir que una predicación demasiado abstracta, seguramente se olvida pronto. Las predicaciones a base de relatos, a base de narraciones, son mucho más fáciles de recordar. Ese es también uno de los valores que tienen los testimonios. Usted le escucha el testimonio a una persona y si le ha impactado, usted lo va a recordar durante años o quizás toda la vida. Entonces, una de las teorías es que Cristo habla en parábolas por el valor mnemotécnico que tienen las narraciones. Es decir, porque resulta relativamente más fácil recordar narraciones que recordar simplemente afirmaciones en términos abstractos o sueltos. Otra teoría, otro modo de hablar sobre las parábolas es que las parábolas son un recurso pedagógico para explicar por medio de comparaciones, por medio de alegorías. Así, por ejemplo, cuando uno oye una de esas fábulas, como las famosísimas fábulas de Samaniego, de La Fontaine, o de Esopo, el más conocido, esas fábulas de Esopo, pues son fáciles de recordar porque nos presentan una enseñanza que en medio de lo ridículo de lo que sucede, pues deja algo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de aquel animalito, me parece que es una zorra, que va pasando por un camino y ve unas uvas muy apetitosas y entonces quiere atraparlas y salta, y vuelve y salta, toma más impulso y salta. No lo logra. Cuando ya no logra, entonces dice, bueno, al fin y al cabo las uvas estaban verdes. La idea de animalitos que hablan y de zorras que saltan, de hecho zorras a las que les gustan las uvas. La idea de esos saltos y de esas, esa narración es fácil de recordar, está el aspecto mnemotécnico, pero además es pedagógico, porque es muy fácil tener la imagen del animalito saltando y luego la expresión ridícula que dice, pues obviamente deja una enseñanza. Uno desprecia lo que no ha sido capaz de conseguir. Luego uno puede aplicar esa historia a muchas otras cosas. Así, por ejemplo, yo recuerdo el caso, no de un zorro, sino de un fraile dominico, en mi provincia de Colombia, que se metió a hacer un doctorado dificilísimo, un doctorado en teología sistemática en Alemania. Esos doctorados son durísimos. Y le dio, y le dio, y le dio, y finalmente no pudo. Se devolvió a Colombia. Bueno, al fin y al cabo uno no necesita un doctorado para evangelizar, uno no necesita un doctorado. Eso es, las uvas están verdes, ¿no? O sea, si lo hubiera logrado, no hablaría de esa manera, pero como finalmente no pudo, bueno, uno no necesita un doctorado, se puede hacer en otra parte. Mucho mejor hacer el doctorado en Bogotá, hacerlo en cualquier otra parte. O sea que, las fábulas sirven como recurso pedagógico. También en nuestra predicación, bien utilizada una fábula, puede servir por los mismos propósitos o con las mismas razones que hemos dicho. Entonces, las parábolas pueden ser un recurso mnemotécnico para la memoria, pedagógico, para hacernos entender. Pero parece que no fueron solamente eso las parábolas de Cristo. Quizás las parábolas de Cristo tenían otro propósito. Parece que es algo distinto. Porque fíjate, con muy buena razón, Samaniego, La Fontaine, Esopo, que son los grandes fabulistas, por lo menos que vienen a mi memoria, en este momento, ellos utilizan mucho el recurso de cosas ridículas o de personajes que hablan, que normalmente no hablarían, como por ejemplo animales. La tortuga, que habla con la liebre, el cuerpo, que habla con la zorra, cosas de esas. Jesús no utiliza ese recurso. Lo ridículo, lo exótico, realmente no aparece mucho en las parábolas de Cristo. De hecho, las parábolas de Cristo, más bien son lo contrario. son escenas sumamente comunes. Personajes muy comunes. Ahí no aparecen caballos voladores, no aparecen elefantes rosados, no aparecen zorras parlanchinas. Entonces, quizás las parábolas de Cristo tienen otro propósito. ¿Cuál podría ser ese propósito? Entonces, se dice, bueno, las parábolas pueden ser relatos ejemplares. algo así como lecturas edificantes. Son lo que no son lecturas, sino relatos, relatos edificantes. Quizás esa explicación vale para algunas parábolas. efectivamente, hay algunas parábolas que uno puede decir, son como relatos edificantes, sí. Pensemos en el caso del buen samaritano. Jesús, de hecho, termina, después de hacer esa comparación, termina diciéndole al escriba que le preguntó, le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea que sí hay algunos relatos edificantes. Pero tal vez esa tampoco es la explicación más importante. Porque resulta que hay muchas parábolas en las que el comportamiento de los protagonistas es muy extraño y a veces no tiene nada de edificante. De hecho, hay parábolas donde aparecen comportamientos muy hermosos y llamémoslos edificantes y aparecen otros comportamientos que más bien son desedificantes. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Ahí el único que sale bien parado es el papá. Pero el hijo menor ya ves lo que hizo. Y el hijo mayor tampoco queda. Tampoco queda bien. O sea que las parábolas tampoco son relatos exactamente edificantes. Cuando uno toma un libro de las vidas de los santos de los cuales hay ediciones muy buenas, cuando uno toma un libro de esos, pues lo que va leyendo es así, como comportamientos dignos de ser imitados. En las parábolas de Cristo, en muchas parábolas, lo que aparece no es digno de ser imitado. Hay un ejemplo que me parece muy bueno de lo que estamos diciendo. ¿Recuerdas una parábola en la que Cristo dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro en un campo? Fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Pregunta, ¿ese comportamiento como tal es edificante? Respuesta, no mucho. No mucho. ¿Por qué? Evidentemente, el hombre que se encuentra el tesoro en el campo, cuando luego va a comprar, ¿qué hace? Se queda callado sobre el tesoro. Es decir, él compra tierra, pero él sabe algo que no le dice al dueño. Ahí hay un tesoro, porque si le dice al dueño, usted tiene un tesoro que vale millones y millones y millones. El dueño del campo, o no lo vende, o lo vende a un precio altísimo. O sea que ese relato no es muy edificante. Y a veces uno se queda despistado como predicador cuando le toca hacer la humilía. ¿Qué digo ahí? A ver, ¿qué digo ahí? Pues que la próxima vez que usted se dé cuenta de algo que otro no sabe, ¡cállese! ¿Usted qué pensaría si yo le voy a comprar a usted, por ejemplo, un carro? Padrecito, le compro su carro. Pues de hecho, hace tres días que ni siquiera lo prendo. Llévatelo y arreglamos después lo de los papeles. Y resulta que me llevo el carro, cuando llego a mi casa, abro lo que llaman la guantera, ese espacio que queda delante, y encuentro una bolsa que tiene 83 mil soles. resulta que ahí estaba el dinero de no sé cuántas limosnas o de no sé cuántos negocios del padre que era dueño del carro. Al rato pasan unos días y me llama, oye, ¿por casualidad? ¿Tú no encontraste nada especial ahí en el carro? No, 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 nada, nada, nada. mugre. Contré muy socio el carro. Tú te sientes robado, si te das cuenta lo que yo he hecho, porque no te he dicho lo que había ahí. Entonces, las parábolas no parece que sean exactamente relatos edificantes, aunque hay algunos comportamientos que sí. Hay otros comportamientos que son neutros o indiferentes. Una mujer se le había perdido una moneda, barrió cuidadosamente la casa, encontró la moneda, llamó a las amigas. ¿Esa obra de esa mujer es meritoria? Pues no. ¿Es pecaminosa? Tampoco. Diríamos que es moralmente neutra. Explicable humanamente, pero neutra. Entonces, las parábolas, vamos sacando conclusiones. Las parábolas tienen un elemento mnemotécnico, o sea, para la memoria, tienen un elemento pedagógico. La parte de ser edificantes, no, realmente no, hay muchos que no. ¿Usted qué hace padre cuando le llega ese evangelio del administrador injusto? Ese es un problema terrible. Había un administrador que era tramposo. Y entonces se pone a falsificar los recibos de lo que el amo había prestado. Falsificación. Y luego llega el amo, ¿y qué hace? Lo felicitan. Ahora predique, hágalo, mi lía. Las parábolas son difíciles. Y parte de mi trabajo en este retiro, es que dejemos una visión, llamémosla, yo creo que un poquito superficial sobre las parábolas. ¿Por qué es superficial decir que se trata simplemente de recursos para la memoria, recursos para la enseñanza, o relatos edificantes? Entonces, ¿qué son las parábolas? No son exactamente fábulas, no tienen un recurso a la fantasía, no son cosas extraordinarias. ¿Qué son? Da la impresión de que las parábolas son algo así como fotos, fotografías de realidades de la vida. Fotos de la vida tal como es la vida. Son fotos. Una mujer toma levadura y amasa tres porciones de masa hasta que todo queda fermentado. ¿Eso? ¿Eso qué es? Es una foto, una escena de la vida. Si no te gusta la palabra foto, vamos a decir que las parábolas son escenas de la vida tal como es. ¿Salió el sembrador a sembrar? ¿Cómo sembraban en la época de Cristo? Muchos, especialmente los pobres, sembraban así. Recogían un poco de semilla en su manto y la iban echando. Era un método rápido pero terriblemente ineficiente. ¿Qué son las parábolas? Primera parte de la respuesta, no es toda la respuesta. Son fotos, son escenas de la vida tal como sucede. Esa es la primera parte de la respuesta. Segunda parte de la respuesta. En esas fotos, en esas realidades, en esos hechos específicos, Cristo nos enseña a ver. Es decir, que esas fotos que son escenas de nuestra vida, la vida como la conocemos, la vida como sucede, con lo bueno y con lo malo, con las trampas, con las mentiras, con las astucias, con la generosidad que algunos tienen, esa vida, así como es, ya habla. ¿Habla de qué? Habla de algo de Dios. Es decir, la palabra fundamental es la palabra analogía. Estas fotos, estas escenas de la vida, son invitaciones a un nuevo modo de mirar. Es decir, son ejercicios en la mirada. Completemos la respuesta. ¿Qué son las parábolas? Estas son escenas de la vida tal como sucede en las que Jesucristo quiere educar nuestra mirada. ¿Qué es educar la mirada? Educar la mirada es ver más allá de lo que se ve. Educar la mirada es descubrir la analogía. Educar la mirada es lograr una comparación entre lo evidente y lo implícito. Entonces, a través de las parábolas lo que está haciendo Jesucristo es educar nuestra mirada. Nos está educando la mirada para que aprendamos a ver lo de siempre pero para encontrar lo que nunca hemos visto. por eso las parábolas requieren un aporte por parte del oyente. No valen oyentes pasivos para las parábolas. La parábola te obliga a interactuar. Te obliga a poner de ti. Jesús dice el que tenga oídos para oír que oiga. No es una prueba de audiometría. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Eso quiere decir atentos que lo que están oyendo es más de lo que parece. Atentos que lo que les estoy mostrando es más de lo que parece. Atentos porque la vida la vida es más de lo que parece. A ver aprendamos a ver la vida aprendamos a ver más allá de lo que se ve. Esa es una parábola. Las parábolas son el gimnasio de la mirada. Me fascina esa frase. Las parábolas son el gimnasio de la mirada. Es la escuela del ver. Es el aprender a reconocer lo que no es evidente pero que está ahí. Es el camino de la analogía. Entonces definición de parábola con la que nos quedamos hasta este momento decimos las parábolas son escenas de la vida tal como sucede en las que Jesucristo quiere educar nuestra mirada para descubrir por medio de analogías lo que está implícito y no es evidente lo que está implícito y no es evidente entonces una parábola no es una simple transmisión de contenido esta es la gran diferencia entre la parábola y la alegoría que es una alegoría literariamente hablando es la traslación de un relato a otro relato de modo que esto significa esto y esto otro significa esto otro y esto otro significa esto otro esa es una alegoría las parábolas son más que alegorías las parábolas son escuelas de la mirada son gimnasios de la vista y la idea de las parábolas es ejercitarse para encontrar lo que no es evidente a ver mira está abierto allí y que está haciendo esa señora pues está mezclando levadura con la masa y ahora que hace la revuelve con toda la masa y ahora que hace lo envuelve y espera y que va a pasar de aquí a un tiempo según sabes pues que la masa fermenta y crece bien eso es lo que se ve puedes ver más de lo que estás viendo puedes descubrir algo más ahí eso a que se te parece fíjate como la palabra analogía es clave y por eso continuamente Jesús está repitiendo en los evangelios el reino de Dios se parece a se parece a se parece a es la escuela del parecido es la escuela de la analogía esto a que se te parece pues no sé no se me parece a nada simplemente una señora que está haciendo el pan para su familia supongo no le veo nada a eso no ves nada más no pues me imagino que es pesado para ella eso es bastante trabajo tiene bastante masa no sé qué más decirte está trabajando dejémosla trabajar ya o sea yo no veo más no ves más no ves más necesito que veas más las parábolas son la escuela para ver más el gimnasio de la mirada es aprender a mirar por comparaciones es aprender a encontrar lo que no se ve dentro de lo que se ve recuerdas ese famoso prefacio de navidad no para que amando a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible a través de lo que se ve vamos a llegar a lo que no se ve entonces dice Jesús Jesús va caminando con un puñadito de discípulos y están recorriendo una ciudad relativamente grande para ese tiempo Bethsaida es un puñadito y la ciudad es más o menos grande y Jesús quiere llevar el mensaje a todos y Jesús les dice ven esa mujer ven el puñadito de levadura y ven el tamaño de la masa si si están viendo si están despiertos si se están dando cuenta que si que si que si que está trabajando la señora ya la vi y ya viste lo que nosotros somos pues si muy poquitos y ya viste la ciudad muy grande y la levadura como es entonces parece casi como al chavo no muy poquita y la masa como es muy grande bueno así es el reino de Dios lo que hace la levadura ahí eso nos toca a nosotros hacer en Bethsaida eso nos toca hacer en Cafarnaún ese es el estilo de Jesús como se llama eso educar la mirada educar la mirada los evangelios nos muestran que los ojos de Jesús veían cosas que nadie más veía los evangelios nos muestran que Jesús se fija en unos detalles al final de su vida predicó sobre todo en Jerusalén y sobre todo en la explanada del templo es día de ofrendas y la gente va llegando algunos llevan bolsas con ruidosas monedas doradas plateadas que alcanzan a brillar al golpe del rayo del sol cuando la advierte en la caja de las limosnas suenan las monedas es un sonido que algunos curas conocen muy bien suena la moneda luego llega otro y echa otra carga de monedas las monedas que menos suenan son las de los metales más dúctiles como el cobre llega una viuda y echa un par de moneditas casi no suena casi no se ve pero unos ojos si la vieron los ojos de jesús que nos dice la biblia que llamó a los discípulos y les dijo vieron la viuda viuda de que que viuda de que viuda porque viuda como la viuda la viuda ah la viejita esa si 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 y que pasa con la viuda esa esta enferma esta pidiendo favores esta pidiendo algo que no esta dando ah ah bueno bien pero no te fijaste lo que dio pues no 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 yo tengo otras cosas que hacer yo no ando mirando viudas echando limosna la viuda echó dos moneditas ella desocupó su bolsita la bolsa quedó desocupada todo eso vio jesús eso era todo lo que tenía para hoy eso era todo lo que tenía para vivir lo dio todo ves entonces la mirada de jesús es una mirada parabólica que tal esa frase la mirada de jesús es parabólica es decir jesús todo lo mira en analogía jesús ve el paso de dios la obra de dios o el rechazo a dios lo ve en todo en todo entonces en las cosas más pequeñas jesús está viendo y está dándose cuenta y quiere que nosotros seamos así esa atención al detalle es tan importante tan importante tú sabes que nuestra vida sacerdotal puede cambiar totalmente si aprendemos a ver los detalles que tal que nosotros por ejemplo pudiéramos ver el rostro de tristeza de la persona que estaba tratando de hablar con el sacerdote tenía angustia en su cara pero el sacerdote dice mire ya ya es la hora ya ya toca cerrar el despacho cerrar cierren cierren el despacho y la persona hace una cara de ay ay no me deje pero yo no vi esa cara yo no la vi porque yo estaba mirando mi reloj porque yo estaba mirando mi conveniencia porque yo estaba mirando mi cansancio si viéramos las caras del que tiene una pregunta del que tiene una angustia del que tiene una búsqueda del que está pidiendo una orientación del que tiene un dolor los detalles los detalles la vida está en los detalles cuantos jóvenes cuantos pobres cuantos matrimonios cuantos niños te imaginas un sacerdote que tuviera esos ojos renovados por la luz de Cristo un sacerdote que pueda entrar a un salón de clase y pueda ver así en dos pasadas de la mirada pueda ver bien parece que aquí hay dos o tres que pueden tener vocación de servicio a Dios que bello eso en que se nota así en la mirada en una mirada si nosotros pusiéramos más atención a como nos miran las personas el que me mira con desprecio lo detecto fácil el que me mira con burla lo detecto fácil el que me mira y no me cree lo detecto fácil pero hay que ver también los otros el que me mira y me está diciendo con su rostro podemos hablar un poco tengo una inquietud tengo un dolor tengo una pregunta o esa mirada indescriptible que a veces tienen tantos muchachos que miran al sacerdote y no le dicen nada porque son un poco tímidos pero con los ojos le están diciendo es que yo quisiera ser como tú la vida está en los detalles la vida está en los detalles y las parábolas son fundamentalmente el descubrimiento de esos detalles el descubrimiento de los detalles a través de las parábolas uno va tomando no escenas fantasiosas como en Esopo o Samaniego a través de las parábolas uno va tomando no relatos ficticios ni simplemente edificantes uno toma la vida como es y en la vida como es descubre algo te voy a dar un último ejemplo recuerdas lo que nos dice Jesús en San Lucas había un juez iniguo que ni temía a Dios ni le importaba a la gente y en la misma población había una viuda que le reclamaba noche y día hazme justicia hazme justicia os aseguro que si no la atiende por ser juez por la persistencia por el cansancio por el miedo de que esa viuda me va a romper la cara dice literalmente el Evangelio voy a atenderla porque en un día me va a pegar esta señora va a acabar atendiéndola ese relato que es ese relato describe de maravilla lo que muchas personas sienten ante Dios que Dios ha repartido las cosas mal mal porque a mi me tocó esta enfermedad porque me pasó este accidente porque tuve que haber nacido pobre y además de pobre feo era bonito por lo menos porque mucha gente se aleja de la oración porque siente que Dios es injusto que no vale la pena hablar con alguien así bueno esto es blasfemia claro blasfemia Dios no es injusto pero fíjate como Jesús en la parábola se pone de parte del cliente se pone de parte del oyente se pone de parte de ese para decir eso que tú estás sintiendo mírate en esta parábola y aquí llegamos al último aspecto que son las parábolas son espejos son espejos espejos múltiples así por ejemplo en la parábola del sembrador a veces yo soy semilla a veces yo soy sembrador a veces yo soy terreno y en el buen pastor a veces yo soy oveja y a veces yo soy salteador mercenario sobre todo pues obviamente en el caso de los malos testimonios y a veces soy el pastor y en el caso del juez inico a veces el juez inico soy yo porque no atiendo al que más necesita o a veces yo soy el que le pide a Dios en mi familia mis tres hermanos se han casado fuimos cuatro cuatro varones yo soy el número tres el primero se casó y no pudo tener hijos el segundo se casó tuvo tres hijos el tercero de ellos manifestó desde pocas semanas una condición muy dura que se llama autismo al principio no sabíamos de qué se trataba simplemente parecía que el bebé interactuaba demasiado poco demasiado poco luego fue presentando todo el cuadro propio del autismo rehúye la mirada es hipersensible algunos estímulos no busca demasiado el tacto por ejemplo el abrazo se concentra en tareas repetitivas empezó un sufrimiento espantoso yo vi como uno de mis hermanos el papá de este niño se iba derrumbando como ser humano y como se iba derrumbando su fe entonces empezamos todos a orar hay distintas formas de autismo hay autismos más profundos menos profundos en muchos casos se puede recuperar bastante la persona empezamos a orar este servidor que les está hablando pasó largos ratos de rodillas de rodillas clamando suplicándole a Dios como yo he tenido experiencia del don de sanación les repito que tengo algo de conocimiento y vengo de la renovación carismática y en la historia de este humilde pecador hay dos personas de cáncer que se han sanado con oraciones que yo he hecho y hay otras historias de sanación que han sucedido en mi vida sacerdotal entonces me pongo yo a interceder me pongo yo a orar semanas enteras el diagnóstico cada vez más grave más grave más grave más grave en esa familia prácticamente todos perdieron la fe que Dios que Dios es este porque Dios quiere esto las cosas han cambiado a esta en este momento las cosas son muy distintas ese hermano mío es un testimonio muy grande hoy para mí pero pobrecillo pasó por una crisis brutal y yo veía todo eso y yo soy el sacerdote de la familia yo estoy orando y no se logra nada incluso se establecen en otro país buscando un mejor tratamiento van a los Estados Unidos de América los mejores laboratorios los mejores exámenes el gobierno estatal el gobierno del estado donde ellos se han mudado muy generoso generoso significa miles y miles de dólares en exámenes en enfermeros en clínicas ayudando apoyando mi hermano y su esposa recibieron ciudadanía norteamericana es decir Estados Unidos en este caso se portó de un modo extraordinario ninguna mejoría diagnóstico autismo muy muy profundo el año pasado antepasado tal vez ese muchacho que creció con su autismo murió en un accidente dime que siente la gente que vive estas cosas dime cómo se sienten ante Dios dime qué piensan de Dios los que viven estas cosas no te pregunto qué piensas tú que tienes unos estudios de filosofía de teología y que tal vez estás en buena salud te pregunto qué piensa esa persona te pregunto qué piensa aquella persona que ve que un día la expulsan la botan a la calle se queda sin trabajo y simplemente no hay oportunidad y no hay oportunidad gente que tú y yo conocemos gente que un día te dice es que ya no sé qué hacer ya no sé qué hacer padre estamos pasando física hambre dime qué sienten esas personas pues la maravilla de las parábolas una de las maravillas de las parábolas es que con las parábolas Jesús se pone exactamente en la situación o como a veces decimos en los zapatos del que está sufriendo del que le cuesta trabajo del que tiene rabia del que tiene indignación como esa viuda que a pesar de todo sigue machaconamente suplicando Cristo nos invita a ser tercos a ser obstinados en la súplica aunque te parezca que Dios es injusto aunque a veces sientas que Dios ha sido injusto contigo que lo puede llegar a sentir en algún momento entonces aún en ese caso te va mejor orando esa es la enseñanza de esa parábola resumen una parte muy importante del ministerio público de Cristo estuvo en la predicación y una parte muy importante de la predicación fue a través de parábolas nos hemos preguntado que son las parábolas y hemos llegado a la conclusión de que las parábolas no son exactamente relatos edificantes que tienen elementos para la memoria o sea mnemotécnicos y que tienen elementos pedagógicos si pero lo principal de las parábolas no está en eso lo principal de las parábolas del Señor está en que son gimnasio para la mirada escuelas para aprender a ver la vida modos de leer nuestra propia historia y la historia de los demás descubriendo analogías que nos permiten saltar de lo evidente a lo implícito podemos decir que son ejercicios ejercicios que nos enseñan a superar el nivel de lo puramente patente y evidente para encontrar lo que está también ahí eso son las parábolas y a través de ese ejercicio de lectura las parábolas son también encuentro con nuestra realidad más profunda y por eso son también espejos espejos donde llegamos a ver lo que nosotros somos espejos donde llegamos a encontrar nuestra realidad más profunda y por eso porque son espejos que nos van revelando lo que somos y lo que vamos haciendo por eso son inagotables en nuestra siguiente enseñanza en nuestra siguiente meditación vamos a comentar un poco más sobre el ministerio de predicación de Cristo y como este aspecto del gimnasio de la mirada se une con otros modos de hablar que tuvo nuestro Señor porque les quiero decir algo nuestro ministerio sacerdotal se puede enriquecer inmensamente volviendo a aquel que con su palabra cambió radicalmente nuestra historia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo